silletas comparsas alegría y mucho color veremos en la versión 61 de la tradicional feria de las flores en medellín hoy te daremos cinco razones para no perderte esta gran fiesta 5 la ciudad gente amable clima primaveral su moderno sistema de transporte y su gran infraestructura hotelera hacen de medellín uno de los destinos preferidos por los viajeros del mundo desde las montañas que rodean la capital de antioquia se observa como el río medellín corre paralelo al metro que conecta varios puntos de esta ciudad en la que abundan parques bibliotecas museos y espacios públicos aquí las flores tienen su protagonismo y en cercanías se pueden visitar hermosas poblaciones donde la vida es sencilla así como reservas naturales y paisajes relajantes en el número 4 tenemos los tablados la feria de las flores se toma todo medellín por eso no te puedes perder estos pequeños conciertos que se llevan a cabo en los barrios más tradicionales de la ciudad y que tienen como propósito llevar esta gran fiesta a todos los rincones de la capital antioqueña con música de todos los géneros y para todos los gustos así que si quieres conocer de cerca la vida de barrio de la ciudad no te puedes perder los tradicionales tablados en el tercer lugar tenemos el desfile de autos clásicos que es conocido a nivel mundial como un museo itinerante en él participan cerca de 500 automotores que por su gran valor histórico son reconocidos como autos clásicos y que se toman las principales avenidas de medellín para deleitar a los espectadores cada año el desfile tiene una temática que rige la presentación de los autos y de quienes los conducen este evento es uno de los imperdibles pues los coches son modelos únicos y originales número 2 festival de la trova una de las tradiciones de antioquia son los trovadores quienes a ritmo de guitarra y tiple improvisan rimas a través de las cuales hacen comentarios y burlas o situaciones o personas específicas en la programación de la feria de las flores esta expresión cultural es protagonista y por eso el festival de la trova es uno de los eventos más representativos de la fe la agilidad mental de estos poetas de seguro te sorprenderá y te divertirá además es una gran oportunidad para conocer más a fondo las tradiciones de esta región colombiana y en el número 1 tenemos el evento principal de la feria el desfile de silleteros este desfile es protagonizado por cientos de campesinos que durante todo el año cultivan flores en sus fincas con las que construyen enormes y coloridas silletas que pueden llegar a pesar hasta 70 kilos las silletas son llevadas por los campesinos en sus espaldas y por lo general tienen imágenes alusivas a la cultura antioqueña estos desfiles se han convertido en un símbolo de colombia en el mundo pues no son solo una muestra de trabajo artesanal sino también de la diversidad que tiene el país abajo en la descripción podrás encontrar información para planear tu próximo viaje suscríbete comparte este vídeo déjanos tus comentarios y te esperamos en la feria de las flores porque la tradición sigue viva y